¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Para los que no han visto el video anterior, por si YouTube no les notificó, vayan a verlo, pasarse por mi canal. Muy recomendable, la verdad. Son 10 minutos muy bien invertidos porque la cago, la cagué en el video anterior. Y bueno, espero que en este video tampoco la cague porque ya es normal en mi cagarra, ¿no? Así que bueno, pues si no han visto el video anterior, se los recomiendo. Por cierto, muchísimas gracias. El video tiene más de 1.400 me gusta. En menos de 4 o 5 horas llegó a 1.000 me gusta y de verdad, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo, de verdad se los agradezco. Somos más de 128.100 suscriptores actualmente. Vamos a llegar a los 129.000 pronto, de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, mañana lunes sale la nueva arena primario. Espero que pronto salga oferta de comida, claramente para comprar comida y alimentar mis dragones con elemento primario a nivel 40. Claramente voy a llevar al noble dragón silvestre al 40, entre otros dragones que tengo pensado llevar a nivel 40, que me van a servir bastante para lo que sería la arena primaria. Ya saben que mañana vuelven los directos para que estén suscritos, activen la notificación, por supuesto. Y nada, pues en este video vamos a sacar lo que sería en cruce. La cuarta fase ahorita está en el evento de cruce, que ahorita lo vamos a conseguir, por supuesto. Además vamos a comprar un dragón que ahorita está en oferta, ya que hoy 15 de julio. Ya ahorita acaba de terminar ya mero hace menos de 10 minutos. Terminó el partido, la final de la mundial, quedó 4 a 2, ganó Francia a Croacia. Yo le iba a Croacia, pero bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Y nada, pues vamos a quitar esto que tenemos por acá. Vamos por la cuarta parte para conseguir este dragón de dos cabezas, que bueno, los nombres se me olvidan. Por cierto, salió otro dragón. No, por cierto, salió lo que sería otro torneo donde están dando monedas. Y aquí tenemos el dragón, creo que se llama dragón mundial, algo así, si no me equivoco. Pero bueno, yo pensaba que iba a ser una oferta individual por gemas. Pero ha salido de esta forma, que la verdad no me gusta para nada. Porque bueno, están dando lo que serían orbes de los dragones fantasías, que ya los tengo. Pero bueno, pues me van a servir aparte. Están dando lo que serían 100 tokens o fichas de luz para mejorar hábitos de luz. Por cierto, chicos, dejaré un buen like a este video. En este video también me voy a gastar muchas gemas. Me voy a comprar la oferta del pajarraco, que está a 375 gemas. Y además me voy a comprar esta oferta más adelantito, así que quedarse. Dejaré un buen like, que de verdad se les agradece bastante. Y si no están suscritos, suscríbanse, ¿no? Bueno, quitamos esto que tenemos por acá. Esto no me interesa, yo creo que lo tengo, pero bueno. Vamos a lo que sería el calendario. Fantasía, claramente son orbes de, ¿qué dragón? De los 5, 5 el Fantasía, Promisa, bueno, ya todos los tengo. Falta poco para que termine lo que sería el calendario. Faltan 5 días y medios, muy bien. Creo que voy a recoger todo esto con la torre de Spade Grady. Ok, recogemos todo esto perfecto. Ya saben, no se olviden de ver los videos aquí en los obsequios, perdón, en el Cine Dragón. Que están dando 50 moneditas por cada video. Y son 15, así que digamos que son aproximadamente casi como 500, 600 monedas. Por ver todas las tandas del Cine Dragón, que son 15 videos. Y bueno, casi 13 mil monedas tengo. Aparte que en el torneo pues están dando moneditas. Que bueno, pues voy a acelerar claramente porque no voy a hacer todo exactamente. Porque claramente hay que pagar gemas para conseguir todas las monedas. Ok, ya son las 11, me ha cambiado oferta todo esto. Me han salido nuevas ofertas. No han salido oferta de comida, en serio. Es que no sé por qué aún no sale oferta de comida de 6 millones. Y es lo que estoy esperando. Pero bueno, pues ¿dónde está la oferta? El pajarraco, aquí está. Yo pensaba que venía costando 300 gemas porque eso lo dije ayer. Pero viene costando 375 dólares a gemas. Eso duele. Por eso espero que este video también llegue a mil me gusta. Como en el video anterior, yo creo que este video también puede llegar a los mil me gusta. Pagamos las 375 gemas. Yo creo que, o sea, con la suerte que tengo yo de cruces. Con la suerte que tengo yo de cruces. Es mejor creo que comprar el dragón a estar intentando un chingo. Pero bueno, hasta para 11 gemas más para el pajarraco. Este es el dragón plumilla. Tengo espacio en algún lugar. No pe. ¿Qué elementos es? Luz, hielo primario. Luz, hielo primario. Ok. Luz, hielo primario. Déjenme ver dónde tengo espacio. Creo que voy a almacenar en el dragonario por acá. Que hay oferta de dragonario. Pues ahí lo vamos a dejar. Ese por tal cual que no lo utilizo. Así que vamos a llevar este por acá. El dragón plumilla que tenemos por acá. Por cierto, voy a enviar saludos. Que no he enviado saludos. Por supuesto, quiero pedir disculpas que no he enviado saludos. Es que a veces se me olvida. O a veces no estoy en mi cuarto en la computadora viendo la pantalla para enviar saludos. Pero bueno. Hay mis disculpas. Hay mis disculpas. Solo para Fabricio Aquino que fue el primer comentario del video anterior. Muy rápido ese chico. La verdad siempre me sorprende. Que ahí nomás publicando el video. Ahí nomás dice fast. Slow. Y bueno. Vamos a llevar a este dragoncito a nivel 10. Quiero llevar a nivel 10. Porque muchos me dicen. Joker. No lo dejes hacer a nivel 7. Tu dragón de cruz y todo eso. Llévalo a nivel 10. A ver si me la llevo ahí. No sé por qué. Tremendo lag que me ha dado. Chingada madre. Ok. Voy a seguirme dos saludos un momentito. Ahí lo tenemos ya a nivel 10. Si a nivel 10 creo que es recomendable dejarlo. Bueno. Voy a subir a nivel 11. Por si las dudas. Un saludo para Danny Scudero. Un saludo para Dios Papu. El Dios de los momazos. Joder. Un saludo para Iaira Albarrafin. Y al Albarrazin. Y ahí disculpen si menciono mal los nombres. Es que a veces como que se me complica bastante. Y peor que no sé leer. No fui a la primaria. No fui a la secundaria. Soy muy burro. En el sentido contrario. No burro. Un saludo para Bruno Rances Ríos López. Un saludo para Latra CQ. Un saludo para Víctor Manuel Domingo. Un saludo para Lenón Vera Laiva. Un saludo para lo que sería Jair Paiva. Y nada. Pues el cruce sería. Ahora un momentito donde está el evento de cruce. Ya después siguen viendo saludos. No se preocupen. El pajarraco con el Fantasía. El Fantasía. ¿Qué elemento es ese? ¿A dónde tengo el Fantasía? Por cierto. A veces se me olvida dónde dejo los dragones. En serio. Tanto como perdido. No sé dónde los dejo. Ok. Tengo que buscarlos porque ya no sé dónde los dejo. Ya ando súper perdido. Fantasía. A ver. Fantasía. ¿Dónde lo tenemos? Lo tengo por acá. Es el elemento. Planta. Planta. Muy bien. Y este es donde está planta. Este es luz. Ok. Luz y planta. Muy bien. Vamos a hacerlo en la montaña de cría. Vamos a poner planta. Y vamos a poner... No. Este es primario. La cosa es primario. Primario. Y planta. ¿Planta dónde está? Aquí está planta. Ok. Vamos a buscar a lo que sería este amiguito. Lo dejé a nivel 11. El pajarraco. Vamos a buscarlo. Aquí está el pajarraco. El pluma. Y vamos a buscar el Fantasía Bromista. Un saludo para Nathalie Martínez. Saludos a Mejoker. Saludos para ti, Nathalie. Un saludo para Brian Goku Martínez. Un saludo para Guillermo Reyna. Un saludo para Abraham Arcila. Un saludo para Holman. Dice... ¿Cómo saco el hombre del saco? Es legendario ese. No hay cruce específico para conseguir legendario amigo. Si lo que tienes que hacer es combinar dos dragones puros normales. O el puro fuego de los otros. Y pues hay que tener suerte para salirte. Lo muy recomendable es que combines dos dragones puros. ¿No? ¿Dónde es chingada? Ay, aquí está el chipinche. Ah, no. Este no es. Aquí está. Ahora sí. Vamos a darle... ¿Cuánto dura el cruce? Dos horas. Este no es. El cruce dura 32 horas. Ok. Vamos a poner estos hermosos por acá. Porque después los voy a extraer. O sea, sacarle las orbes para después potenciarlo. Por eso lo estoy sacando claramente. Ok. Primer intento. No me sale nada. Lo le siempre. El pingüino. Me sale el pingüino. Joder. Solo para Miguel Ángel Martínez. Saludos para Mundo Pokémon Pokémon. Solo para Jairo Fretles. Saludos para Jonathan. Saludos para Christian. Un corazón. Un corazón. Dice ahí. Solo para Elian Crack. Un saludo para lo que sería Osvaldo Genaro. Ok. Repetimos cruce. Es así, ¿verdad? El pruma por la izquierda. Y el bromista por la derecha. Déjenme ver dónde está. Sí. Así es. Ok. Espero que no me demore bastante. Vamos por el segundo intento. Ya me estoy preocupando. Segundo intento. No sé cómo se llama ese dragón. Ya se me olvidó. Tercer intento. Y nada. Solo me están saliendo 9 horas. Ojo. Ojo. Muy importante ahí. Ojo. 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 El dragón alce. Vamos por otro intento. 9 horas. Esto me está preocupando, hombre. Esto me está preocupando porque cuarto intento y nada, ¿eh? Y nada. Solo me están saliendo 9 horas. Es lo que me está preocupando ahorita. Quinto intento. Quinto intento. Está raro. Muy raro la verdad que me estén saliendo lo que serían solo de 9 horas. Creo que voy a aumentar el nivel al fantasía bromista. Creo que eso puede ser el problema. Quiero ver qué nivel lo tengo. Nivel 15. Bueno, creo que ahí está el otro problema. Porque no tengo que llegar a nivel 15. Creo que un dragón. Y vamos por el sexto intento, si no me equivoco. 12 horas. Pues aquí me está saliendo un poquito ya distinto. ¿Cuál es este? El descargas. Ya lo tengo. No me interesa. Yo creo que aquí una buena manera es que los dragones que saque los vaya extrayendo. Pero qué flojera. Me da mucha flojera. La verdad no quiero hacer tantas cosas en un solo vídeo. Ya perdí la cuenta de cruces. Así que disculpen. Yo creo que hubo 7. Pero bueno, ya no quiero contar. Peor que no sé contar. Es la cosa. Pero bueno. Ok. No sé cuántos intentos llevo. Ya sé que ustedes los van contando y todo eso. Pero yo no los quiero contar ni nada de eso. Ya me estoy. ¿Huelen eso? ¿Huelen eso? No, aparte del pedo que me tiré ahorita. ¿Huelen eso? ¿Huelen 500 gemas? Que voy a arrochar ahorita por cruces. ¿Sí? Ya me estoy volviendo eso. Ya vuelo eso. Ya me estoy volviendo eso. De que voy a gastarme un chingo de gemas. Con un chingo de cruces. No quiero que sean 50 intentos otra vez. Por favor. Haceme el paro, socialpony. Haceme el paro. Por favor. 8 intentos, ¿no? Bueno, un día de 7 horas. Ojo, lo tenemos. 32 horas. Por fin. Menos de 10 intentos. Hoy llueve. Hoy hay terremoto. No, no, no. Terremoto no. Hoy llueve. Hoy llueve. Si me sale el dragoncito ese de dos cabezas. Como mis dos cabezas que tengo. ¿Entendieron la referencia? Ok. Vamos a vender al este. Al navegante. Y vamos a venderlo. Adiós, papu. Ok. Ese es verdad. Ese es hermoso. Aquí está el dragon. Gemelos oscuros. Lo tenemos. Pero ya vamos a eclosionarlo. Porque sí. Me encanta bastante el diseño de la etapa. Bebé. Me encanta. Muy chido. La verdad. Aquí están mis dos cabezas. Vamos a colocarlo. Ah, mira. Vos no tengo espacio. Vamos a conseguir más espacio aquí en el dragonario. Que ahorita hay oferta de espacios. Vamos a apagar aquí estos por acá. Cinco más. Perfecto. Los hermosos después los mato. Los mato. Así les digo yo. Ok. ¿Qué elementos es? Fuego, luz, fuego. Para la cochinada madre. Oscuridad, fuego y luz. Lo gracioso es que tengo espacio aquí en las islas para poner hábitat. Y no pongo. Es que ando bien pendejo. Fuego, luz, oscuro. Ya me perdí. Oscuro, fuego, luz. Oscuro, fuego, luz. Ok. Oscuro, fuego, luz. ¿Qué no me interesa por acá? Creo que voy a almacenar a este. El mar de la naturaleza. Que no me gusta. Y vamos a poner este dragón gemelos oscuros por acá. Aquí lo tenemos. Muy bien. Canta bastante el diseño. Me encanta mucho el diseño del dragón gemelos oscuros. Muy bien. Y lo bueno es que me salió muy rápido. Vamos a alimentarlo a nivel 10. Sí, a nivel 10 que es su última etapa. Lo quiero dejar a nivel 1 la verdad porque me encanta su etapa bebé. Muy, muy, muy cuqui. Ok. Segunda. Ah no, hasta el nivel 15. Entonces yo pensaba que hasta nivel 10 era su tercera animación. Nivel 7 es su segunda. Ya está feo ahí. Ya no mames. Está muy feo. Vamos ahora a nivel 15. Ahora, ¿qué categoría 5? Sí, categoría 5. Joker, ¿cómo sabes qué categoría es el dragón? Pues divide los puntos maestros dragón con el nivel y listo. Por ejemplo, si solo te aumenta de 5 en 5, pues vas a saber que es categoría 5. Si ves que los puntos maestros dragón solo te aumentan la misma cantidad siempre que lo alimentas de un nivel, pues esa es la categoría. O simple. Pones la cantidad de puntos maestros dragón, 70, entre 14 y te dará 5. Matemáticas con Joker. Ya lo tenemos a nivel 15. Muy bien. Está guapo. Ahora sí, en etapa bebé está guapo. Ok. Ya lo tenemos. Nos faltaría un dragoncito más para completar la colección que sería la última fase de este evento de cruce, la quinta parte. Que sería el dragón ese que va a salir, creo que, a ver, ¿cuándo con inicia el 18? Sí, el menos 18 creo que sale ese dragón en la isla fantasía. Viene costando 24.000. Lo voy a conseguir claramente con el dragón fantasía crestado. Y nos va a salir el otro dragón que, bueno, espero que me salga rentable, ¿no? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Es comprar la oferta. Espero que... Ok. Voy a ocultar esto que el Joker futuro no lo mire, ¿eh? Vamos a comprar la oferta de esto. Vamos a quitar este formato de pago. Es que tengo un chingo de tarjetas y la que tengo seleccionada no es esa. Creo que esta es la tarjeta, si no me equivoco. Creo que sí. Vamos a comprar. Si no es esa es porque estoy pobre, ¿eh? Vale, que miren que no soy napko. Ah, pues sí, sí era esa. Ya decía yo. Ok. Error de compra. ¿What? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Miren, miren, miren. Me ha llegado un correo. Claramente voy a ocultar mi correo arriba. Pero me dicen, recibo de pago Google Play 15 de julio 2018. Que ya tengo... Ya lo he comprado y me sale error. Muy importante eso. Que yo creo que ya me robaron 5 dólares. Muy bien. ¿Cómo se llama el dragón? Mundial, si no me equivoco, ¿verdad? Ponemos mundial. Se llama mundial, ¿no? Sí, se llama mundial. Claramente no me sale que lo tengo en el almacén. Y ya me robaron 5 dólares. Sencillo. Vamos a volver a intentar. Ya sería error de compra. Esto me está pasando como me pasó en Monster Legend. Claramente esta compra solo se hace una vez. Y ya me llegó el recibo a mi Gmail. Y pues como que ya se realizó la compra. Pero al querer volverlo a comprar, me sale error. Ok, gracias. Me han robado 5 dólares. Eso creo yo. No sé. Vamos a Dragon City a entrar de vuelta. Perfecto, ¿no? Nada más tenía que empezar esto. Voy a enviar saludos más. Saludos para Brian Eduardo. Un saludo para Cristia P. Un saludo para Ángel MG. Un saludo para Elian. Un saludo para lo que sería Jonathan Guadalupe Rochar. Un saludo para Fortnite. En serio. Así se ponen los nombres. Un saludo para Tadeo Montoya. Un saludo para Ricardo. Ángel. Al fin. Al fin chingada madre. Solo para Fabián Ramírez. Solo para Roger Candía. Solo para El Gatorro. Ok. Juan Diego. Cocorocón. Solo para Port Cartón. Muy bien. Ok. Gracioso, ¿no? Ya no me va a salir la oferta. Bueno, aquí tenemos de nuevo la oferta. Esto se lo voy a comunicar al Community Manager. Porque, bueno, son 5 dólares. O sea, no sé qué pasó. Porque no lo tengo en el almacén. Voy a buscar otra vez el Mundial por acá. Porque claramente me han robado. No sale reflejado que lo tengo en el almacén. Porque claramente tiene que salir el icono de que lo tengo en el almacén. Pero no. Ok. Vamos a volver a comprarlo. Ya son 10 dólares. 10 dólares. Yo no soy narco. Yo no soy narco. Vamos a darle otra vez. Compranto objeto. El mismo método de pago. Creo que... Será que... O sea, claramente me llegó el recibo. Porque claramente el pago se ha hecho. O sea, le voy a comprar. El pago se ha realizado correctamente. Muy bien. Y aquí me da error, ¿no? Error de compra. ¿Qué pedo? ¿En serio qué pedo? Creo que... Voy a hacer algo. Creo que... Voy a hacer un corte aquí. Y quiero ver algo. Ya después vuelvo. No van a notar nada de corte. Pero yo aquí lo voy a hacer. ¿Va? Bueno, pues ya estoy de regreso. He salido del juego. He vuelto a entrar. He puesto otra tarjeta. Y vamos a comprar. Espero que ahora sí me dé el dragón y las cosas. Porque si no me voy a emputar muy fuerte. El pago se ha realizado. ¿Ok? Y error. Error de compra. Me estás jodiendo, ¿verdad? Me estás quitando 15 dólares ya. Miren, chicos. Yo hasta aquí voy a ir dando el video. No quiero seguir perdiendo más dinero. Claramente voy a reclamar por esto. Ya me llegó claramente otro correo. Bueno, ahorita estoy en Gmail. Claramente no me ha salido notificación. Pero yo estoy en Gmail y en la computadora. Pero bueno, 15 dólares perdidos, ¿no? Está chido eso. Está chido. Espero que el video se haya gustado. Dejad un like. No solo pierdo gemas. Sino también pierdo dinero real, ¿no? Cualquier cosa. Yo mañana en otro video. Claramente les digo que pasó con el dragón o algo así. Pero bueno. Dejad un like. Suscribirse al canal. Y nos vemos hasta el próximo video, guapos. Chao, chao.